Yo iba un día por el bosque, la 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 eh? Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y aquí estoy en minecraft Y estoy con españoles A ver si se meta también En fin Ehm Ehm, bueno, no sé si se estará viendo bien Team, venga vale A ver Qué puta Bueno, bueno, bueno Me están pegando a tu Al que me decía de team lo he perdido No sé dónde está A ver, voy a intentar escapar hacia allí Y a ver lo que encuentro Y a ver si me sale bien A ver Es que Lo malo de jugar a Hunger Games solo Es que No es tan divertido Nada Es que no es No es tan divertido Nada más jugar con gente Pero bueno, además quería hablaros de De una cosa que me he enterado Nada, mirando con un amigo que quería jugar al Minecraft Pero tío, es que quiero jugar al premio No sé qué Y no lo tengo Una forma de conseguirlo pirata O por así decirlo De una forma quizás ilegal Y yo he encontrado Una forma de conseguirlo legalmente Y a ver si me acuerdo Que es Me acuerdo Pero bueno Si me acuerdo Vale, no me sigue nadie Os la dejé Y es una página en la que Tú pones tu Nombre de usuario Bueno, oye por allá adentro Que parece que Tiene pinta de haber cosillas Es una página en la que Tú pones tu nombre de usuario Del Minecraft Y lo único que tienes que hacer Es Para Tienes que conseguir Creo que Si no recuerdo mal Unos 2000 puntos o algo Y para ganarlos Lo único que tienes que hacer Es o ver vídeos de publicidad O Aquí Aquí no hay nada O ver vídeos publicitarios O Suscribirte en páginas De publicidad Solamente para conseguir Y luego Pues cuando llegas Al límite De puntos Al A los puntos Base Para conseguirlo Se supone que Te dan El Minecraft Premium Te lo activan Es como una web De Gente que compra Premiums Y Gastarlos Así Que me parece Es una forma muy buena La verdad De Hacerse amigos Si no te conocen O quieres darte a conocer Está muy bien Y entonces Os lo dejo Para Si os interesa Supongo que a muchos Si que os Os interesará Vamos a mí Es una forma legalmente O sea No es nada ilegal Y eso Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Porque es que Tenía muchísimas ganas Macho De subir un vídeo De estos Y no podía Joder Por aquí Parece que no A ver por ahí No podía Por la simple razón De que el programa Con el que grabo Que es el Action No me No le da la gana De funcionar Bueno a ver Lo grababa Pero grababa Cámara rápida Y yo Pues digo Pues nada Pues oye Aquí estamos Y aquí Y Y Y esto Buah Me parece que Estoy un poco perdido Uff Me parece que vamos a ir bajando Para aquí abajo Pues no sé Porque algo me dice Que me he metido Me he metido En un lugar Del que me voy a arrepentir A ver Puf Puf Y ahora Es que no he encontrado Ni un cofre Eso Otro punto Macho Este mapa Nunca lo había jugado Pero vamos Es una mierda A ver Vamos a ir para allí Que quizás Tenga mejor pinta Yo alucino Macho Con unos minis altos Se hace daño esto Macho Yo flipo Vamos En fin Últimamente Me estoy aficionando Bastante a jugar Minecraft Más que nada Porque no tengo La play Es una historia Muy larga Pero no la tengo Así que Algún día La tendré ¡Eh! Bueno Muy buena Encima es la guía Vámonos Vámonos Joder Por fin Macho A ver Comida Esto me lo pongo Una manzana Una manzana Vale Y ahora Vamos Para aquí Que no se puede ir Por otro lado Así que Pues para un cofre Que encuentro Y tiene una mierda O sea Me tenía que haber tocado ahí La lotería Mira un cofre ahí A ver Venimos por aquí Que no se nos Pase nada Que luego Por experiencia Jode Porque dices Coño Igual ahí estaba El tesoro Maldito De Vale Nada A ver Bueno 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 Ah Tengo pantalones Ya Vale 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 Pan Pescado Aunque este crudo Va a comerme todo Bueno Me ha muerto uno más Y no queda mucho tiempo Para la deathmatch Y yo estoy aquí ¿Sabes? A dos velas todavía Así que nada Estoy perfectamente Vale Voy a intentar subir Aunque como me apetezca Aprovechar el bug Por las piedras Vale Ya os enseñaré Bueno Seguramente Muchos sabéis Lo que es Pero A ver si Aquí arriba Por alguna casualidad Tengo las casualidades ¿Hay algo? Vale Es que no No lo hay Y por aquí Pues supongo que Que menos aún Qué buena Joder Es que me toca un mapa Joder Cojonudo Mira Mira Esto es lo de aprovechar el bug Ya verás Mira Salto Y voy Madre mía Para encontrar Un cofre Madre mía Joder Si que son caros De ver Pero solo de ver O sea No coger Ya coger me da igual Pero Joder Madre mía ¿Dónde estáis? Es que además Son muy cabrones Y los árboles Los ponen Talados Para que parezcan Cofres Para que te hagas Ilusiones Y luego te viene La bofetada En la cara Por cierto Simplemente Una Un apunte Cuando un programa Os vaya mal o algo Pensad en actualizarlo Porque Yo era incapaz De grabar últimamente Y ahora Bueno Con el action Porque Se grababa A super cámara rápida VAMONOS Madre mía Mira Por la comida Me dejó algo Por la comida Que si no Y yo Y actualice el programa Y de repente Pues mira Aparte de magia Ya puedo Grabar Tranquilamente Sin que haya problemas Incluso Puedo grabar Con la cámara puesta Cosa que antes No se podía hacer Y eso está muy bien Hay una antorcha Y eso Eso me indica Que aquí arriba Puede haber Nada Y efectivamente No hay una puta mierda VAMONOS Además intento subir Alto Para luego Al bajar Pues ver Más o menos Tener un campo De visión amplio Y poder ver Absolutamente Todo lo que hay Y ver si alguien Pues se ha dejado Alguna sorpresita Que no suele pasar Su puta madre Con una espada De madera No voy a hacer Nada Pero nada Pero nada Ni no ni no Ni no ni no Es que además El centro Ya lo he perdido Ya no sé Ni dónde está El centro Veinte minutos Joder Yo creo que encontraría Algo en veinte minutos Lo que Porque vamos A ver Vamos a ir por aquí abajo Esto aún no lo hemos Inspeccionado Muy bien Exacto Mira Aquí tenemos Un Uff Está vacío Esto me indica Que por aquí Ya ha pasado alguien Así que apretamos El shift Y estamos Vamos a ir con el cuenco Para que Llegada El momento Si me encuentro Alguien Pueda sacar la espada Y que no Se entere O a este estar acogido También Voy a intentar subir Hacia arriba Que a veces Arriba Hay cosas Macho No sé Porque estoy hablando Bajito Sabes Como si Me estuviera aquí Oyendo el personal Pero bueno Le doy emoción Y tensión A la historia Ni no ni no No puedo correr Ya No tengo comida O sea Esto es muy triste Es que Hostia Macho Es que es para darle Un premio Al que ha hecho esto Joder El fiel Que ha hecho este mapa Es 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 muy bueno O sea Tiene una cabeza Extremadamente Brillante Y además seguro Que llegará un momento Que no puede subir más O sea Ahora voy subiendo Pero ya verás tú Que dentro de nada No puede subir Eso que es Pues mira Puedo subir Pero no hay nada Efectivamente Es que No sé dónde estoy Tío Estoy en medio de la nada Pero de la nada De la nada Joder Si pudiera En una cueva Uh Voy a intentar ir ahí Si no ya iré a la A la esto del otro lado Joder Hay problemas Eh Me parece haber un nombre Voy a Hacer shifting Un nuevo A ver Voy a mirar esto Cagada Claro Es que lo sabía Digo Es que lo voy a hacer yo Buah Paso Paso Que la cagaré Madre mía Un rival muy duro Un árbol Pero que hace Tornando todo el rastro Va Última oportunidad Voy a probar Antes de montarme Si moriré De todas maneras Eh Madre mía Voy a intentar ir directamente Allá arriba Pero por aquí No por aquí Desde luego Mira Paso Me voy por aquí Mira Ahí está Madre mía Me van a cobrar Por mirar Muy buena Un arco Bueno Por lo menos comida Un arco Y sin flechas ¡Uh! ¡Menuda caída! O sea Esto quiere decir Que no te fíes De absolutamente nada ¿Y esto qué? ¿El final del mapa O qué? ¡Joder! Desde luego O sea Certificado Estoy a tomar por culo Vamos Este creo que ya ha ido Además Pues no No sé para qué Quiero tantos palos Si no tengo Nada más Y una mesa de craft Tío Es que Madre mía ¿Qué mapa? ¿Qué mapa más asqueroso? O sea De no saber dónde estoy Me he ido hasta el fondo De un mapa Y no he visto a nadie O sea Yo ahora mismo apostaría Por mí Que voy a la deathmatch Y me van a reventar Eso también Vamos Lo digo yo Lo dice cualquiera Cualquiera que entienda Un poco De jugar a esto Supongo que sabrá Que con Una espada de madera Pues Que no me dan Ni gominolas Parkour Venga Cuidado Que te has partido una pierna Hijo mío Hace un rato Ya quedaban 20 minutos Vamos Ahora es la de Lo digo Justo 60 segundos No Porque me joden No jodas 30 segundos Vámonos 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 A ver Comida Vamos Vamos eh A morir Se ha dicho Y seguro que aquí todo el mundo va Super chetao Porque se sabe Es jodo Venga eh Hasta luego Toma Toma Te voy tirando las cosas Si quieres A ver Venga eh Seguro que van a por mí Los hijos de puta Venga va Bueno No Encima me grabo a uno Madre mía Como no Si es que Tu Super chetao Aquí has Madre Llevas una viciada Cabrón Seguro Todos los días aquí En fin Música Música